Hay que ser genial para llamar la atención Ciudad de México, El Universal. Con 27 años de carrera y 12 álbumes de estudio, Babasónicos admite que su paso por el rock tanto en su natal a Argentina como México ha sido un reto constante en su trayectoria. Diego Uma, guitarrista de la banda, explica que ellos no pensaban en seguir haciendo giras después de casi tres décadas de dedicarse a la música, por lo cual se sienten comprometidos con hacer cosas de calidad. Yo supongo que nadie se proyecta 30 años en algo, quien lo hace debe ser un genio. Nosotros cuando empezamos no sabíamos cuántos meses íbamos a sobrevivir, cómo íbamos a lograr que todo ese circo, por llamarle de alguna manera, fuera rentable. Teníamos muchas ganas de por lo menos poder dedicarnos 10 años a esto, señala en entrevista. Son esas mismas ganas las que los traerán nuevamente a la capital para ofrecer un concierto el 9 de diciembre próximo en el Pepsi Center de Ciudad de México. Para esa noche, adelanta, preparan algo especial para el público mexicano. Hace mucho tiempo que no nos damos un buen agasajo de rock en Ciudad de México y hemos hecho varios conciertos en el Teatro Metropolitano en los últimos años. Pero prepárense para lo que viene, tiene intensidades nuevas que hemos encontrado en la banda, que hemos aprendido en estos años de no tocar ruidosamente, digamos, y que también tiene la elegancia, y la dinámica que puede tener una banda que ha hecho más de 2.000 sos y sobre todo propios, con una apuesta súper acorde a la circunstancia. Esta cita presentará indiscutible, su más reciente disco, en el que exploran otros sonidos. Siento que en este disco descubrimos que podíamos hacer muchas otras cosas. Hoy en día hay tanta competencia, y una cantidad de distracción que hoy más que nunca tienes que ser muy genial para llamar la atención. ¡Suscríbete al canal!